Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo tricampeón mundial, el alemán Mercedes. Bueno, Mercedes niega que vaya a marcharse en 2018 porque, como sabemos, el jefe del equipo alemán, Toto Wolf, ha desmentido la predicción del ex propietario de Jordan, Eddie Jordan, quien indicaba que a fines del próximo año la escudería alemana podría dejar la Fórmula 1. Bueno, eso no lo sé todavía, probablemente puede que Mercedes se marche la Fórmula 1 y bueno, vamos a ver con el tiempo que dicen porque esto yo ya lo comenté cuando Eddie Jordan predicía que la Fórmula 1 se iba a quedar sin Mercedes, pero bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera.